La unidad educativa Hermano Miguel cuenta con más de 800 estudiantes desde el nivel básico hasta bachillerato. Actualmente la institución celebra su cuarto aniversario como unidad educativa, debido a que anteriormente se la conocía como Instituto Hermano Miguel, mismo que fue fusionado con la Escuela Domingo Sabio para hoy ser un solo establecimiento. Hablar del Santo Hermano Miguel es hablar del patrono de los maestros católicos a nivel del Ecuador, es hablar de un santo, de un héroe, es hablar de un hombre cuya intimidad con el Señor le ayudó para que él sea un sabio. De hecho sabemos que el hermano Miguel fue el creador, el escritor de muchos libros de didáctica, de muchos libros de pedagogía, de la matemática, fue un hombre extremadamente culto, un pedagogo. Varias son las actividades programadas para la celebración, Entre ellas el pregón de fiestas donde los estudiantes presentaron varios números artísticos. Adicionalmente en los próximos días presentarán una feria. Este pregón se va a desarrollar en el Parque Intercultural, con la presencia de los padres de familia, diversas autoridades, y también la participación de nuestros estudiantes con rondas, danzas, gimnasias, música, color, alegría. La feria de ciencias. Participan los estudiantes de inicial a séptimo. El día jueves también continuamos con la feria de ciencias, estudiantes de octavo a tercero de bachillerato, y culminamos nuestras fiestas el día lunes con la Eucaristía Solemne, en la catedral de nuestra ciudad, con la presencia de nuestro querido señor obispo, y en la tarde a las dos la sesión solemne con la presencia del señor prefecto, señor alcalde, y las autoridades institucionales, con lo que culminaríamos estas fiestas en honor a nuestro santo hermano Miguel. La educación a través del fomento de valores es el principal objetivo de la institución. Aseguran que seguir el ejemplo de su patrono hermano Miguel es el mejor método de enseñanza que aplican los docentes. Al ITV, la Televisión Pública de Napo. ¡Gracias!